Mi nombre es Pamela Pazmiño y me dedico a las artes visuales. Mi papá es Milton Pazmiño, conocido como el Negro Pazmiño. Jugó en los años 70s, jugó en el América, jugó en la Liga, jugó en el Quito donde se destacó y luego jugó en el Nacional. CRECÍ OYENDOLE A MI PAPÁ SUS HISTORIOS SOBRE EL FÚTBOL Crecí oyéndole a mi papá sus historias sobre el fútbol, que siempre fue su verdadera profesión. Y además crecí con todas las imágenes, con las fotos, con los reportajes, con las revistas. A raíz de uno de los artículos que revisaba en estas revistas antiguas de mi papá, de los años 70s, donde me encontré con un artículo que dice, el titular es, no al fútbol femenino y una lista de razones y motivos del periodista por el cual las mujeres no deberían jugar fútbol. No al fútbol femenino. Peligra su feminidad al hacerse musculosa. Se expone a la esterilidad. Corre el riesgo de convertirse en marimacho. Ninguna de estas cosas son ciertas, son estereotipos. En plenos años 70s revolución feminista radical en el mundo. Y aquí se escribían artículos como esos, se publicaban en revistas. Artículos en contra del fútbol y cuestionando la feminidad. Este proyecto en sí me exige que sea grabado. Primero porque es una impresión de una revista múltiple, que fue editada en los años 70s. Y la imagen, o sea, merita ser reproducida de nuevo, retomada. Entonces he decidido utilizar la serigrafía, que es una técnica del grabado comercial. Estoy completamente en contra del artículo. Y a pesar de eso estoy reproduciendo el artículo en vez de solo quemar y nunca más verlo. ¿Por qué no? ¿Por qué dices no al fútbol femenino siendo tú futbolista y artista? ¿Por qué no seonne muy 타 la Corporation me guáñada en regla? ¿Por qué no se puede funciona la Monaten? Aquí no tiene la Maíz de la Mir judicial es una рукitaria